Estamos de regreso, continuamos aquí en la edición de 8 Noticias Mediodía. La verdad que usted ya se dio cuenta, ya les había adelantado que íbamos a tener a nuestros amigos del Partido Acción Nacional y de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Y le voy a dar la más cordial de las bienvenidas, primeramente, Alejandra López Noriega, Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN. Muchas gracias, Raimundo, gracias por invitarnos. Bueno, y también agradecer que nos acompañe Belén Montaño, y es la directora de Administración de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Muchas gracias. Y bueno, me habrás de perdonar, Carlos, pero pues aquí les damos un primero. Hacen bien, hacen bien, aquí en todos lados. Aquí en todos lados. Y bueno, le doy la bienvenida también a Carlos Castillo López, él es conferencista y la verdad que, pues, un gusto enorme tenerlos aquí con nosotros. Vamos a platicar de muchas cosas y yo les voy a anticipar, tenemos poco tiempo, pero les voy a pedir que se extiendan y nos acompañen en radio, en el 107.9, en Radio Amor, que también vamos a platicar largo y tendido con ellos. Pero por lo pronto, Alejandra, pues, una actividad que cierren aquí en Nogales y qué bueno que cierren en Nogales, ya estuvieron en varias partes, ¿no? Así es, mucho dinamismo con esta Secretaría de Capacitación, pero quisiera comentarte que a los 100 días que llevamos de compromiso en esta responsabilidad que adquirimos, David Galván como presidente y una servidora como secretaria general, hemos trabajado mucho en el fortalecimiento interno del Partido Acción Nacional porque queremos sentar las bases para la segunda etapa, que es esta y que es la capacitación y el fortalecimiento en volver a nuestros orígenes, capacitando de nuevo en lo que le dio vida a un partido muy noble y que hoy, pues, estamos aquí en la ciudad de Nogales, gobernada por el PAN, por un excelente alcalde y, pues, traemos a un gran conferencista, que es Carlos Castillo. Y bien, es la Fundación Rafael Preciado, que en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo, Comité Directivo Estatal y el Comité Municipal, que lleva a cabo esta actividad, ¿no, Belén? Así es, tenemos una tarea muy clara que es el capacitar a todos los militantes, a todos los simpatizantes de Acción Nacional, recordarles los valores, los valores humanistas de Acción Nacional. Bien, y precisamente en esta conferencia, en esta actividad, centran el objetivo primordial de la difusión, de la promoción de los valores y que rigen y que aplican en la Acción Nacional, ¿no? Así es, me gustaría que Carlos diera un poco más a detalle lo que viene siendo la conferencia que el día de hoy va a impartir. A ver, Carlos, platícanos. Carlos Castillo López, nos comentaban hace un momento, él es hijo, seguramente los que nos acompañan en este momento, en Canal 8, el canal de las noticias, habrán de recordar a Carlos Castillo, Peraza, una historia dentro de Acción Nacional, de los fundadores, pero el mensaje, Carlos, que habrás de darles a los panistas de Nogales el día de hoy. Bueno, aquí ya comentaron un poco el tema de la formación, el tema de la capacitación, pero sobre todo cómo estos valores que señalaba Belén se llevan a la práctica, porque en muchas ocasiones los panistas sabemos que tenemos la mejor doctrina para ofrecer una oferta política para México, pero nos cuesta a veces trabajo aplicar esos valores en la práctica. Entonces, bueno, la conferencia va a darse un poco sobre de qué manera estos grandes principios, estos grandes valores del humanismo, los podemos traducir no solo en acciones de gobierno, sino en una actitud hacia el servicio público, en una actitud hacia la propia política, en cómo el panismo se ha distinguido siempre y debe seguirse distinguiendo, y en eso radica su vocación de cambio y de transformación, en asumir la política con una vocación de servicio. Es decir, quien entra a la política, quien trabaja en la política, viene a que ha servido, viene a hacer un servicio hacia la comunidad. Esto es clave para entender el modo en el que el pan debe ejercer el servicio público. Bueno, y es un reto enorme, Carlos, y lo escuchaba hace un momento en la conferencia con Alejandra y Belén, allá hace un momento, de hacer ver a los panistas y a quienes ejercen la función pública, que no se deben de alejar de los principios fundamentales, de las normas, de la doctrina que rige Acción Nacional. Al final eso es lo que nos ha hecho distinguibles, eso es lo que la gente al elegir al partido voltea a ver y elige. Entonces, bueno, me parece que darle fortaleza a estos temas, darle sustento a estos temas, promover estos temas, es decisivo para que el pan siga conservando eso que lo ha hecho ser, pues la opción de cambio que ha elegido, que se ha elegido aquí en Nogales y que se ha elegido en muchos lugares de la República, y que bueno, incluso nos llevó en cierta ocasión a ganar la presidencia de la República, y seguramente nos va a llevar a volver la gana. Bueno, y ahí es donde está el reto, Alejandra, retomar la presidencia de la República, pero también hacer entender a todos los panistas y hacerle ver a México, pues que el pan regresa, está decidido a retomar, hacer de la marca un valor esencial. Tenemos objetivos claros, queremos tener resultados históricos, pero sí necesitamos, como lo comenta Carlos, que la gente que milita en el Partido Acción Nacional se reconozca al lugar donde vaya, en su trabajo, en su colonia, por sus altos valores éticos y cívicos, y ser solidario, y ser subsidiario, pero aparte siempre procurar el bien común, y es a lo que le queremos apostar, porque la confianza de los ciudadanos está ahí, es un partido que siempre se ha situado en la persona, y yo creo que eso es lo que debemos seguir haciendo para hacer la opción más viable, como el mejor partido que tiene el país, que es México, que es el Partido Acción Nacional. Bien, Carlos, aquí yo escucho con insistencia la promoción de los valores. ¿Lleva algo tu mensaje en ese sentido? Sí, por supuesto, y referido a lo que mencionabas hace un momento, es la política de valores, la política que no simplemente busca el poder para decidir qué hace con el poder, la política que ya tiene claro que quiere el poder para transformar la realidad a través de un ejercicio ético de la política, a través de un ejercicio honesto de la política, a través de un ejercicio transparente de la política, a través de un ejercicio de la política pegado a los derechos humanos, todos estos grandes valores que son los que el PAN le ha dado a México, todas estas palabras que mencioné, derechos humanos, transparencia, hace 50 años nadie las mencionaba, solo el PAN. Es muy importante entender que la gran transformación cultural que se dio en México vino de la mano del PAN, por supuesto acompañado de la sociedad, por supuesto abanderando las causas ciudadanas, pero ante todo con una agenda que busca que el ejercicio de la política no sea simplemente el poder por el poder. Y hoy, frente a los retos que se viven, frente a una frontera que se complica, frente a un escenario global que se hace cada vez más enredado, creo que este es el modo de hacer política que puede de verdad generar una transformación. Bueno, y la Fundación Rafael Preciado es en cierta forma motora al interior de Acción Nacional para impulsar todo esto, Belén. Así es, la Fundación Rafael Preciado Hernández está comprometida en incidir en la agenda política, en incidir, en volver a rescatar todos esos valores que muchas veces no se pierden, sino se olvidan. Perfecto. Alejandra, son grandes, enormes los retos que Acción Nacional enfrentan en el país y en especial Sonora tiene que ser ejemplo, ¿no?, en todo lo que en el municipio se hace como partido y que en el Estado, pues también ese ejemplo tiene que permear en todos los municipios, ¿no? Así es, y no podemos sembrar nuestras esperanzas y ni ver como una oportunidad que se está equivocando el gobierno federal, que se está equivocando el gobierno estatal, sino el mismo partido a hacer su propia tarea y es como lo menciona Carlos, recobrando todos esos valores que han identificado siempre el Partido de Acción Nacional y que la ciudadanía siempre nos ha brindado su confianza por esa cercanía, por esa solidaridad y por siempre buscar que a todo mundo le vaya bien y que no sean decisiones personales, sino más bien decisiones que beneficien para tener un mejor Estado, para tener un mejor país y sobre todo un mejor municipio. Esta historia que Acción Nacional ha construido a lo largo de la conformación como partido habrá de ser piedra angular, Carlos, a efecto de que los panistas sientan ese orgullo, ¿no? Bueno, lo primero para sentir el orgullo por una historia es conocer esa historia y es un poco de lo que se trata en estos foros, de recordarnos la trascendencia del trabajo que hemos tenido como partido, insisto, en la transformación de México, en la transformación del ejercicio de la cultura política. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner y seguramente tú escuchaste en alguna ocasión a tus papás o a tus hermanos o a tus tíos decir que votar no sirve para nada porque siempre ganan los mismos. Bueno, si alguien le demostró a México que la única forma de que no ganaran los mismos era votando fue el pan y se tardó 50 años, ¿no? Y no nos asustó que tomara tiempo. Al revés, ese andar, ese tiempo que nos tomó sirvió para ir haciendo, dándole conciencia a la gente, generando conciencia de la importancia del voto. Conquistamos eso. Hoy la gente sabe que si quiere castigar un gobierno que hace mal las cosas y premiar un partido que hace bien las cosas, solo lo puede hacer a través del voto. Lo logramos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente victoria cultural que el pan tiene que darle a México? Bueno, yo pongo un ejemplo muy claro. Si yo digo el que no tranza, ¿tú qué respondes? No avanza. Exactamente, sí, ¿no? No avanza. Es lo primero que tenemos en mente. Lo sabemos todo. Eso es cultural. Todos sabemos qué significa esa frase. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiarle ese chip a México de que transar no es bueno? De que ese refrán que nos enseñó el PRI, que es el modo de gobernar a México, no es el camino correcto. Bueno, esa debe ser otra de las siguientes batallas del pan. Otro refrán bonito. El que se mueve no sale en la foto. ¿Qué significa eso? El amigo. El amiguismo. Bueno, ¿cómo le cambiamos el chip a México de que se llega, de que se triunfa a través de méritos, no de amigos? Hay que entender que esas batallas se tienen que dar, sí desde la ciudadanía, pero encauzadas desde la política. ¿Cómo los partidos le hacemos para cambiarle el chip a México como ya lo hicimos una vez? Bueno, esos son los grandes retos que, perdón, volviendo a lo que me comentabas al principio de la pregunta, solo podemos entender en su gran dimensión a través del conocimiento de la historia, de cómo le hicimos en el pasado para más o menos resolver cómo le podemos hacer en el futuro. Y todo esto, Carlos, la verdad que no debe ser exclusivo nada más al Internet de Acción Nacional. Eso se debe permear a nivel todo México, ¿no? Sin duda. Al final los partidos somos representantes del interés ciudadano. Los partidos somos herramientas de transformación que debe tomar la ciudadanía para transformar su entorno. En la medida en la que más gente participa en la política, en la medida en la que más gente se asume dueña de lo público, de lo común, la democracia se enriquece. La democracia funciona porque más gente está participando en ella. Si como está pasando ahora la gente se retrae y la gente quiere que participar es poner un tuit, entonces cuando convocamos a marchas contra Trump la gente no va porque prefiere quedarse a poner tuit. ¿Cómo le hacemos para volverle a decir a la ciudadanía, para volver a convocar a la ciudadanía a decirle esto por lo que estamos luchando, esto que es del interés común, nos va a beneficiar a todos? Ahí todos los partidos, como bien mencionas, tenemos un gran reto que es ser otra vez puentes entre los intereses de la ciudadanía y el poder. Si los partidos no hacen eso, los partidos no sirven. Entonces, ¿cómo le devolvemos a la gente el poder? ¿Cómo empoderamos de nuevo a la ciudadanía? Son los retos que está viviendo la política no solo en México, la política a nivel global. El desprestigio de la política de los partidos en general a nivel global está enfrentando estas nuevas formas en las que la gente quiere participar pero ya ve a los partidos distantes. ¿Cómo les abrimos las puertas? Bueno, en mi opinión yo creo que es a través de los comités municipales. Los comités municipales son el espacio de contacto directo de la gente con la ciudad, con los partidos y es a través de ellos como la gente va a poder volver a entrar a la política. Entonces, fortalecemos el comité municipal, se fortalece el estatal, se fortalece el nacional y se hace una transformación. Vaya. Interesante y la verdad que si usted ya se enganchó con el tema que les está tratando aquí con nosotros Carlos Castillo López, pues lo invitamos, si tiene el interés de asistir hoy a las cinco y media, ¿no, Pinkis? En la asociación de agentes aduanales. No necesariamente tiene que ser panista usted, es un ciudadano que le interesa conocer la plataforma de acción nacional, los principios y que le interesa la grandeza de México. Vaya a escuchar a Carlos Castillo López hoy a las cinco y media en la asociación de agentes aduanales. Yo le agradezco a Carlos y como le agradezco a Alejandra López Noriega, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN. También le agradezco a Belén Montaño, directora de administración de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Yo le invito a que nos siga en radio. Vamos a seguir platicando extensamente del tema y le agradezco a usted que nos acompañó el día de hoy. Invitación expresa para que mañana de nueva cuenta aquí en Canal 8 del Canal de las Noticias nos acompañe. Buen probation casita y yo como siempre les recuerdo que disfrutar en familia es disfrutarlo mejor.